Juan Manuel Azcano ha donado al Museo Municipal dos de las obras que formaban parte de su exposición. Agradecer desde la parte gestora del Museo y de la Concejalía estos gestos de estos artistas, estos artistas por los que apostamos, por los que no, siempre lo digo, no son exposiciones de dos días, son exposiciones que se trabajan durante años, que se esperan por un espacio expositivo y que finalmente sucede. Es un trabajo muy serio el que viene atrás y que después se brinde con este gesto tan generoso para la ciudad, creo que es digno de comunicarlo. Después de las exposiciones lo que suele quedar es el catálogo. Yo quiero que quede un poquito más para todos y es la obra, o parte de la obra, que yo creo que es un poco representativa de esta exposición, esta obra en concreto que voy a donar. Son obras, forman parte de mis últimos trabajos, yo lamento que sean un poco dramáticas, pero los tiempos tampoco son para grandes festivales, aunque estemos en el Antroido, que es época de relajación. La exposición de la Azcano abarcó en el tiempo desde 22 de diciembre hasta este domingo pasado. Esto superó los 2.300 visitantes, del total de 24.678 que tuvo el Museo Municipal el año pasado. Son los orenzanos los que vienen a este museo. Vienen a ver exposiciones, exposiciones y algunas presentaciones, pero básicamente a ver arte. Y creo que esto merece la pena transmitirlo de esa manera, la implicación tanto de la concejalía del museo como de los propios orenzanos a ver estas obras. Y concretamente la del Azcano, que ha sido una exposición muy visitada.